¡Hola, Comos! Hoy hablaremos sobre los baños en Japón. Seguro has escuchado hablar sobre los famosos baños japoneses. En este video te mostraremos cómo se ve el baño de un hotel, el de un tren y un baño tradicional público. Empecemos con el baño de un hotel. ¿Cuántas funciones, verdad? A que nunca se imaginaron que ir al baño sería tan complicado. Veamos qué hace cada botón. El primer botón que vemos es para detener el chorro de agua. El segundo botón activa ese chorro de agua. El tercer botón grande que vemos es para el aseo femenino. Después tenemos los dos botones que regulan la presión del agua, baja o alta. Así como los botones que regulan la temperatura tanto del agua como del asiento. Estos dos botones son los más curiosos. El primero es el de oscilación. Esto hará que tengamos una limpieza más a fondo. Y el segundo, que es el que dice masaje. Digamos que te ayuda a que todo salga bien. Ahora, veamos el baño de un tren. Este es un compartimento para depositar productos de aseo femenino. Aquí podemos ver el panel de funciones del sanitario. De nuevo, el primer botón es el de detener. El segundo, el de activar. Y el tercero, el de partes femeninas. En este baño podemos notar un nuevo botón, que es el de sonido. Debajo de ellos, tenemos la presión del agua y el volumen del sonido. Por acá, tenemos el botón de descarga. Algo interesante es que la mayoría de los baños públicos de Japón vienen con instrucciones de uso. Este es un inodoro tradicional japonés. Como pueden ver, aquí no hay botones. Así que solo nos ponemos en cuclillas y hacemos nuestro asunto. Extremo, ¿verdad? No olvides darle una manita arriba y suscribirte. Bye bye.